Hola a todos, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos saber si tenemos Robux pendientes en Roblox. Es muy sencillo y vamos a verlo paso a paso. En primer lugar, lo que hacemos es que abrimos la aplicación de Roblox en nuestro dispositivo y vamos arriba a la derecha al icono de los Robux. Aquí por desgracia solamente aparece el balance y aparece poca información más. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es que vamos a cualquier buscador y ponemos roblox.com. Iniciamos sesión en nuestra cuenta, continuamos desde el buscador, ya que esto no se puede ver en la aplicación, tiene que ser en la versión web, y le damos arriba a la derecha al icono de los Robux. Seguidamente vamos a darle a la parte de mis transacciones y si tenéis Robux pendientes, os saldrá en esta parte de aquí, en un color más gris. Es decir, os saldrá de esta manera, Robux pendientes y aquí el número. Es así de fácil. Esto ha sido todo, gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo.